este es mi canal de todo peques para los que sean nuevos les invito a que se suscriban a mi canal hoy vamos a hacer una gelatina para el 14 de febrero esto es muy fácil de hacer y muy rápido esta gelatina mi mamá se la quería hacer a mi papá pero como yo vi que era muy fácil yo la quise compartir con ustedes y hacerla con ustedes pueden compartir este video con su mamá o con su papá por si algún día quieren hacer esta hermosa idea vamos a necesitar dos tazas de agua una gelatina roja o de fresa y media crema estos son los únicos ingredientes amiguitos está muy fácil comenzamos yo las dos tazas de agua las puse en este recipiente y después este recipiente con agua lo metí al microondas para que estuviera muy muy caliente ya que el agua esté muy caliente vamos a vaciar la gelatina y lo vamos a revolver vamos a mezclar muy muy bien vamos a dejarla enfriar 15 minutos ya que la dejamos de enfriar vamos a agregar la media crema vamos a mezclar muy muy bien ya que la mezclamos muy bien la vamos a vaciar en un molde muy bonito amiguitos algo que se me olvidó decirles es de que antes de empezar a hacer la gelatina la media crema la tenemos que meter al congelador listo amiguitos ahora hay que esperar a que se enfríe como vieron amiguitos esta gelatina es muy fácil de hacer y muy rica así es como queda como pueden ver yo le hice esta pequeña decoración ustedes también le pueden decorar o la pueden dejar así yo le puse arándano pero ustedes le pueden poner chocolate, nuez, fresa, lo que a ustedes más les guste espero que les haya gustado esta idea, los quiero, denle like mua, bye bye bye